Rivadoquín. Del FR. Ribaudequín. 1. M. Antigua pieza de artillería, de bronce, algo menor que la cerbatana, de 2 a 3 quintales de peso y de 20 a 30 calibres de longitud, que tiraba proyectiles de hierro emplomado de 1 a 3 libras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.